Lo primero es saber a ciencia cierta cuándo abonarían los sueldos caídos a través del préstamo. Lo que nos manifiestan, nos informan los ministros, el decorador y el defensor, es que el trámite está a resolverse en el transcurso de esta semana en el Ministerio del Interior, que es el último paso que faltaba. Y con respecto al incremento salarial, hay una propuesta paulatina de tomar los momentos de la corte, pero depende puntualmente de que esta semana se consolide el tema de que el préstamo se acuerde, que se otorgue, y bueno, nos combinaron para una reunión el próximo lunes. Por supuesto, nosotros vamos a hacer una reunión con todos los locales y vamos a evaluar. Nosotros insistimos que el incremento, independientemente del préstamo, tiene que haber incremento salarial. Vamos ahora a evaluar con la comisión y con los locales acciones para mantener el reclamo vigente. Habíamos una negativa del gobierno a dar incrementos por un lado, pero por hoy otros sectores que sí han tenido incrementos. El gobierno sigue pagando deuda y la verdad que no creemos que con el recupero que ha tenido la provincia de más de 11.413 millones con respecto al periodo pasado, ha tenido incremento en la provincia, creo que tiene 11.400 millones de millones. Tiene resto para poder empezar a poner al día y poder recuperar esa ley de los trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.